Bueno amigos que tal, bienvenidos a un video mas, se nos vino el otoño, el tiempo frio, ya nuestras plantitas están resintiendo un poco lo que es el frio de la noche, ahí se puede observar que ya se están poniendo algo cafeses, porque ya se quieren ir secando. Bueno vamos a ver si hacemos una plantación de tulipanes, que los tulipanes se plantan para estos meses, lo que es septiembre, octubre y vamos a ver, septiembre, octubre por ahí mas o menos, tal vez diciembre, cuarto de diciembre, pero ya mas después ya no es muy recomendable, mas o menos debe de plantarse antes de que venga el tiempo frio, frio, y que la tierra se ponga muy dura, para que los tulipanes empiecen ya a desarrollarse, duran lo que es el tiempo del invierno, de nieve, duran en la tierra y ya empezando lo que es la primavera, ya empiezan ya a brotar y así florecer, vamos a ver donde los tenemos. Por aquí tenemos una planta de girasol, que es de mi hija Jacqueline, que ella lo plantó y dijo que lo tiene preparado para entrarlo y ponerlo en el sótano, para que así pueda florecer y seguir vivo ahí, verdad. Bueno, como les decía, aquí tengo mis, les dicen bulbus, que son como cebollas de los tulipanes que voy a plantar, esos van a ser los colores que van a salir después, aquí tenemos otro diferente, estos van a ser blancos y morados, amarillos, y estos rojos y amarillos y mixteado ahí el color. Entonces estos son los que vamos a plantar, hay que hacer ahí el agujero y poner unos tres o unos cuatro más o menos juntos, en un mismo agujero para que ahí pueda nacer. Gracias. Gracias.